Querido Tragonauta, ¿a ti te gustan los sabores del océano? Entonces, aquí tenemos para ti el lugar perfecto Porque estos platillos, además de ser bonitos, son simplemente deliciosos Sean bienvenidos todos a Playa Linda Mariscos Esto es Honde Comer, comenzamos Mi nombre es Fidel Vázquez Mariscos Playa Linda satisface más que nada espaladar de los clientes Que tienen gusto por la comida de mar Lo nuevo que tenemos para las mañanas son desayunos Tenemos una carta de desayunos veganos Otra con desayunos sanos que no son veganos Los desayunos clásicos con el sazón de la abuela o de antaño El omelé de champiñones con queso panela Aquí lo que lo hace diferente es la salsa con que va bañado ese omelé En la salsa de champiñones, pimientos Se hace con una salsa majada sin llevar chile Lo que hace la diferencia a otro La tostada de pan de centeno También es con la idea de tener dentro de los desayunos Algo saludable pero sabroso, antojable Y tenemos diferentes versiones Una tostada que va con una base de aguacate Y encima va el salmón, lleva ensalada Y aparte la otra variedad que tenemos es con un huevo revuelto, tierno O puede ser con huevo al gusto Estamos trabajando con un mejillón Que viene directamente de Baja California Tiene un callo especial muy sabroso La concha es de una manera triangular La cual la usamos para servir nuestros aguachiles Que es uno de los platillos más vendidos El taco macho es un chile que va relleno El taco que se le sirvió es el relleno de arrachera Es una arrachera de calidad premium Suave al gusto Y hace una combinación con el chile Perfecto Y lleva un gratinado con un queso muy especial Que estamos trayendo del lado de Zacatecas también Como un plus Hacemos una salsa molcajeteada Nuestro taco encostrado también es un taco Que es a base de queso También es un queso especial Que el queso no le gane al sabor del camarón Ni el camarón le gane al sabor del queso Que todo quede integrado de una manera Que al momento de darle la mordida y todo En la boca haya esa explosión De sabor Y el ribeye que tenemos Es la petición de la misma clientela Que viene buscando algo más Que el marisco En las noches sobre todo Tenemos un ribeye de calidad angus De muy buena calidad el ribeye también Mar y tierra lo estamos combinando Con un camarón U16 o U15 A manera de que se integre con los sabores del ribeye Playa Linda está ubicado en Prolongación Egrete Frente a Soriana Tecno Aquí puede venir la gente amante de la buena comida Es un lugar totalmente familiar Yo los invito a que nos visiten Vengan, denos la oportunidad de servirles Comprueben por ustedes mismos La calidad de nuestra comida De nuestros platillos Estamos abiertos a cualquier petición Como digo, tratamos de satisfacer cualquier petición Siempre que esté dentro de nuestras manos Y si estos deliciosos platillos te gustaron Por favor comparte este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Donde Comer Nos vemos hasta la próxima